Voy a volver a grabar por acá Bueno muchachos, buenas tardes o buenas noches Iniciamos la segunda clase del curso de reparación de celulares Como yo en todos los cursos siempre en los primeros minutos hago un breve repaso de lo que vimos en la primera clase y quiero hablar un poco sobre lo que estábamos viendo a lo que vimos en la primera Algunos me escribieron por privado que tenían algunas dudas con respecto a lo que es el multímetro el tester USB y todas esas cosas Algunos de los que están aquí presentes tienen alguna duda adicional que no me hayan escrito que no me hayan preguntado por privado ¿Les quedó todo claro en la clase pasada? Si nadie me responde asumo que está todo bien Bueno, una de las cosas que que lo dije más a vuelo de pájaro más a lo que es la información La idea es que le damos un poco más de lo que vemos y cuando estemos acá me pregunten lo mismo Cuando nosotros empezamos esto dijimos que una de las herramientas más importantes después de la estación de soldado y la fuente de alimentación es el tester multímetro o multímetro como le llaman algunos Para nosotros poder entender y saber usar este dispositivo nosotros primeramente tenemos que saber que mediciones vamos a hacer y con que nos vamos a manejar con respecto a Por favor los que no tienen alguna pregunta mutearse Gracias Entonces para nosotros saber utilizar este dispositivo tenemos también saber qué es lo que vamos a medir ¿No? Porque nosotros podemos tener la teoría perfecta de las mediciones y si yo lo pongo en 20 y yo lo pongo en ohmio yo lo pongo en continuidad y tal pero si no sabemos lo que lo que vamos a medir estamos en lo mismo ¿No? Entonces básicamente la utilización de este multímetro nos va a facilitar mucho más lo que es la información que vamos a medir pero para eso nosotros tenemos que aprendernos todo lo que es la corriente continua corriente alterna las caídas de tensión es una de las cosas que más vamos a utilizar el voltaje amperios faradios ohmios henrios vatios reflow y revalen ¿No? El reflow y revalen están aquí de lo que lo que les quiero explicar está de más ¿No? No tiene nada que ver con las mediciones y con nada de eso pero los términos en sí que están en esta guía bien detallados uno por uno debemos aprendiendo el éxito de esto es aprendernos todo lo que son estos significados la corriente alterna corriente continua y sus allegados una de las cosas que más vamos a utilizar es la caída de tensión pero si bien en la imagen esta que está ahí debemos entender como tal que es caídas de tensión o impedancia ¿No? Yo lo que no quiero es llegar a esto de estarles leyendo o estarles diciendo esta información y quiero que o necesito que se aprendan bien esto porque la vamos a utilizar bastante ¿Si? Una de las cosas que más vamos a utilizar en los teléfonos en los iPhone o en la mayoría de los teléfonos son las señales caídas de tensión como algunos le llaman señales como le llaman otro hay otro término que usan que no recuerdo en este momento pero lo más importante son señales señales de que o como ¿Qué significan las señales? Todo lo que es una línea de un circuito está compuesto por una serie de componentes ¿No? La línea está puesta pero para eso para que funcionen hay una serie de componentes esos componentes ¿Verdad? Tienen una resistencia resisten el paso de la corriente otros componentes almacenan y otros elevan bueno esos componentes la línea de todos esos componentes nos dice que que tienen una señal de referencia esa señal de referencia nos va a dar un valor ese valor que tenemos ese valor que vamos a utilizar lo vamos a comparar con las placas como lo estábamos haciendo en la en la clase anterior ¿No? Lo vamos a comparar con una placa que tengamos y ahí vamos a saber más o menos el valor si está por encima dijimos que era o esa línea estaba en serie por ende deberíamos revisar el circuito en serie si estaba por debajo de la señal teníamos que revisar los componentes que estaban en paralelo ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso también hablamos un poco de lo que es el tester USB del cual vamos a ampliar eso el desarrollo de este mismo multímetro lo vamos a ir aprendiendo no lo vamos a aprender en este momento ni en un 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 momento ni en un momento dado ¿No? Sino que con el tiempo vamos a ir entendiendo cada una de estas características que son las que vamos a necesitar yo les expliqué las más importantes que son la caída de tensión que son este que son este el perdón la caída de tensión no lo que es la escala de corriente ¿Dónde está? Estoy perdido aquí perdón lo que es aquí lo que es la el diodo o la continuidad que siempre van a estar juntos siempre en la mayoría de los multímetros va a estar junto lo que es la caída de tensión toda esa información va a estar aquí unida a este mismo punto también vamos a utilizar lo que es la resistencia lo que es la resistencia que se mide en ómnios son las más comunes que vamos a estar utilizando y lo que como les dije lo que es el voltaje el voltaje 20 voltios siempre recuerden eso cada vez que vamos a hacer una medición función de 20 voltios en función de voltios en escala de 20 voltios eso es lo que vamos a necesitar cuando vamos a medir caídas de tensión vamos a utilizar lo que es la parte de positiva o la punta positiva del multímetro puesta a tierra ¿si? cuando nosotros veamos este símbolo ¿dónde está? no dibujar cuando veamos el símbolo de tierra ¿verdad? que es el mismo que tenemos de este lado lo que es una rayita es una rayita y tres este tres rayitas no sé no sé muy bien dibujar aquí todavía bueno veamos una raya y tres rayitas abajo de él que ahorita se los voy a enseñar más preciso ese ese componente vamos a saber o esa identificación en el plano esquemático vamos a entender que es negativo o sea que es tierra masa ground en algunos planos esquemáticos ¿si? entonces cuando nosotros veamos esa información ya vamos a entender que esa 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 información la vamos a ir manejando ¿si? entonces cuando coloquemos el positivo a tierra con el negativo vamos a ir tocando para saber esas dichas señales cuando ya nosotros veamos eso y empecemos a analizar eso vamos a ir abriendo nuestra mente a nuevas cosas que van a ir llegando como por ejemplo para que se utiliza este que está acá que es hasta 10 amperios máximo esto lo vamos a hacer lo vamos a cambiar el positivo este positivo lo vamos a pasar para esta punta ¿si? ¿por qué? porque aquí vamos a hacer otro tipo otro tipo de mediciones que son hechas en microamperios o miliamperios ya eso es más adelantado ya eso es como para hacer ya mediciones de tristar en los iPhone porque cuando hagamos estas mediciones tenemos que utilizar saber utilizar la fuente de alimentación poner una cantidad de voltaje y una cantidad de amperaje necesaria para hacer esta medición pero para saber esto entonces necesitamos hablar necesitamos ver todo lo que es este todo lo que es la lo que es la fuente de alimentación ¿no? entonces cuando nosotros empezamos con esto dijimos que la fuente de alimentación era la segunda o la tercera herramienta más importante ya cuando uno entra como técnico ¿no? cuando ya uno empieza a trabajar ya como debe ser no nada más pegando módulos o cambiando pines de carga ya cuando entramos con una fuente de alimentación ya estamos analizando ya estamos viendo otras perspectivas que vamos a empezar a aprender ¿si? para eso nosotros necesitamos aprender cómo se utiliza una fuente de alimentación esa fuente de alimentación nosotros la vamos a utilizar de acuerdo a lo que vamos necesitando ¿si? algunos yo utilizo esta fuente de alimentación de repente otros van a utilizar otro tipo de fuente de alimentación hay muchos tipos de fuente de alimentación pero todas funcionan exactamente igual ¿cuál es la diferencia? la calidad lo que soporta el amperaje que maneja las temperaturas que pueden manejar los cortes de corriente o el o el ¿cómo se dice? o lo que es la 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 tensión que va a manejar cada una ¿no? entonces de acuerdo a eso toda la mayoría de todas las fuentes básicas las que nosotros vamos a necesitar tienen cuatro perillas ¿si? esas cuatro perillas sencillamente son son unas perillas que las vamos a estar viendo alrededor de ella las perillas son no sé como lo llaman aquí este estas cosas que giran a veces se me olvida no sé estas cosas que giran y adicionalmente tienen una información ¿si? hay una que te dice current la que te dice current es lo que es el amperaje lo que va a consumir el teléfono al momento de que nosotros le demos el botón de encendido dijimos en la primera clase que las baterías tienen una carga mínima para que el teléfono pueda reconocer la batería ¿de acuerdo? esa carga mínima es para que cuando conectemos el cargador el teléfono pueda empezar a cargar y veamos la imagen de que está cargando pero también requiere una carga mínima para que el equipo encienda la carga mínima para que el equipo encienda es de 3.7 3.8 voltios ¿si? en la mayoría de los teléfonos hay algunos muy pocos que prenden con 3.6 y básicamente son equipos ya un poco viejos pero lo mínimo que requiere un teléfono para que el teléfono encienda para que vea que empieza el logo que en 1% o en 2% tiene que tener 3.7 y la carga máxima va dependiendo del teléfono de acuerdo a que puede ser 3.8 hasta 4.20 4.20 voltios ok dicho esto yo para utilizar mi fuente de alimentación utilizo entre 3.8 y 4 voltios ¿si? no hay una diferencia considerable básicamente yo la uso en 3.8 ¿por qué la uso en 3.8? porque cuando el teléfono tiene algún corto tiene algún problema ¿si? entonces hay un corto de repente en la cantidad de voltaje que le meto me da a mí el tiempo para poder desconectar el teléfono de la batería del conector de la batería perdón y así yo evitar que el teléfono sufra algo mayor ya eso me tira un alerta cuando a mí la fuente de alimentación me dice que el teléfono tiene un corto o un consumo ya a mí me tira un alerta a lo que voy para empezar cuando yo conecto mi equipo celular a la fuente de alimentación lo primero que hago es poner la fuente en el voltaje nunca nunca conecto primero el teléfono y después prendo la fuente ¿por qué? básicamente nosotros ya estamos entrando en un mundo de la electrónica cuando tenemos una fuente de alimentación entendemos entendemos que la fuente de alimentación la vamos a poder utilizar para todo tipo de cosas para encender desde un teléfono celular o cualquier cosa que tenga una entrada de positivo y negativo y que tenga el voltaje que nosotros podemos regular en la fuente ¿correcto? eso significa que si yo de repente estoy manipulando la fuente con algo que quiero que me manda 30 voltios 15 voltios 20 voltios y a mi se me olvida o alguien viene y me toca la fuente porque si porque le dio la gana de subirme todo el voltaje o todo lo que sea al momento de yo conectar el teléfono y prender la fuente cabum puede que la fuente termine matando el teléfono entonces tenemos que tener cuidado siempre de usar la fuente de alimentación primero la fuente se prende se regula y luego voy a conectar el teléfono tengan presente siempre eso en la fuente de alimentación ¿cómo la voy a regular? primero que nada tengo que saber que la fuente tiene la fuente de alimentación tiene un cable positivo y tiene un cable negativo esos cables positivos y negativos van a ser los que me van a mandar la tensión la tensión a través de ellos quiere decir que el voltaje que yo le coloque acá va a salir por cualquiera de ellos por la tensión que ellos van a mandar pero no es solamente el voltaje lo que yo tengo que regular todos los teléfonos ahorita están consumiendo de 2 a 5 amperios muy raramente hay unos que consumen 5 amperios es mucho pero ya los hay supuestamente ya los hay yo todavía no los he tenido en mi mano pero básicamente nosotros vamos a empezar a trabajar con 2 amperios ¿qué significan los amperios? el amperaje si lo leímos en la guía es la tensión que va a salir por la fuerza del voltaje quiere decir que yo voy a tener 4 voltios y voy a tener 2 amperios ¿cómo yo regulo todo eso para que el teléfono me pueda andar como debe de andar? entonces bueno volvemos a lo que es el tema de la de la volvemos a lo que es el tema de las perillas en la primera perilla o rosquita no sé cómo es que le llaman ustedes la otra vez me dijeron pero se me olvidó van ustedes a encontrar una que dice voltaje o coars ¿si? abajo dice coars y arriba dice voltaje esa que dice voltaje es la que yo voy a mover en lo que es el grueso quiere decir que por ejemplo yo pongo acá mi fuente vamos a ponerla en cero todo ¿verdad? ahí me marca una luz porque me dice que no hay nada de tensión yo esa fuente de alimentación la estoy comprando la tengo nueva y yo la quiero aprender a usar díganme si se ve bien si se ve claro si se ve si se ve perfecto ¿todos ven bien? ¿sí? ¿seguro? ¿todos? medio oscuro bueno vamos a tratar de bueno lo importante es que se vean los números y se vea lo que quiero explicarles vamos a ver si se ve más claro ahí bueno entonces acá cuando nosotros vemos esta información ¿verdad? cuando nosotros vemos esta información nosotros vamos a entender que cuando nos llegue nuestra primera fuente o los que ya tienen fuente y de repente no la saben manipular como tal tenemos que entender dos cosas el primero nos dice voltaje y dice coars ¿sí? la mayoría de veces dice nada más coars cuando dice coars dice que yo puedo subir mi fuente de alimentación yo la puedo regular de cero de golpe yo la puedo regular de esta manera ok yo la puedo regular de esta manera en el primero yo la puedo regular de cero a diez veinte treinta lo que me dé la fuente en dos o tres vueltas aquí en esta perilla en la primera debemos tener cuidado ¿por qué debemos tener cuidado? porque si cometemos el error en esta si cometemos el error de conectar el teléfono y empezar a moverla esta si al moverla de un solo golpe se me puede ir a mucho voltaje me puede matar el teléfono entonces ¿qué es recomendable? que yo la agarro voy girando poco a poco y la voy subiendo por lo menos a tres voltios o algo todas las fuentes no son iguales de repente hay unas que son más sensibles esa perilla es más sensible y al momento de darle un giro tosco me puede subir el voltaje con mucho alto entonces para eso está la tecla de abajo que se llama o se describe como fine ¿por qué se describe como fine? porque esta no importa la cantidad de vueltas que yo le dé siempre me va a ir de uno en uno ¿ve? yo le doy de golpe y se me va de uno en uno o sea no me salta del uno al ocho por ejemplo entonces la primera con la primera yo siempre recomiendo llevarla por lo menos a tres 3.8 3.5 y con la fine voy subiendo la cantidad exacta o precisa que yo quiero ¿sí? yo recomiendo máximo 4.2 la mayoría de los teléfonos enciende con 4.2 voltios así que yo recomiendo que sea máximo si a mí me preguntan yo uso entre 4 3.8 3.9 voltios ok ahora la fine se mueve del 1 al 9 no va a dar más entonces quiere decir que si yo de repente quiero quiero vamos a poner 3 3 voltios me va a llegar el hasta 3.9 me va a mandar del 1 al 9 de 1 en 1 entonces cuando yo la quiero regular yo regulo primero una cantidad mínima abajo arriba perdón y abajo yo empiezo a regular hasta llegar al voltaje que yo necesito en otras fuentes de alimentación es más sencillo regular lo que es el amperaje ¿por qué? porque yo le doy acá en la parte de abajo donde dice Coarse ¿verdad? en la parte donde dice corriente o current ¿verdad? yo va a pasar exactamente lo mismo si yo le doy aquí arriba yo le doy rápido él me va a llevar al amperaje rápido en esta fuente para los que tienen este tipo de fuente o para los que puedan adquirirla yo tengo que poner en corto quiere decir que yo tengo que agarrar el cable que está conectado a la fuente tengo que agarrar y ponerlo en corto o sea chocar los cables entre sí entre sí y ahí pueden ver que aquí me está marcando 1.47 y yo voy subiendo hasta 3 amperios que marca mi fuente ¿si? entonces cuando yo voy regulando yo lo máximo que la voy a regular yo es a 3 voltios este tipo de fuentes me manda la corriente que yo necesite o sea es automática cuando yo la pongo en 3 voltios ella si el dispositivo me consume 1 amperio me va a mandar 1 amperio si el dispositivo consume 2 2 y si consume 3 3 o lo máximo que yo le pueda meter a ella que es 3.5 amperios yo recomiendo en algunas ocasiones le pongan 2 o le pongan 3 ya de acuerdo a lo que vayan haciendo básicamente de esa manera trabaja la fuente de alimentación entonces repito la parte de acá esta perilla perdón esta perilla marca lo que es la corriente directa hasta arriba o sea que si yo le doy un giro me va a subir a los 3 o 4 o 5 voltios dependiendo de porque hay varias fuentes de este tipo y la de abajo funciona igual como esta lo que marca es el fino por si yo quiero de repente medir un tristar medir otras hacer otras mediciones que requieran un menos amperaje si yo quiero medir un tristar yo lo que hago este tipo de fuente es que lo pongo otra vez en corto y voy bajando acá ¿verdad? voy bajando acá lo que yo necesito utilizar si yo por ejemplo para medir un tristar yo necesito nada más son 100 miliamperios ¿ve? con esta mido entonces yo lo pongo en 0,10 entonces ahí ya yo quiero lo que quiero es medir es a 100 miliamperios para poder hacer las mediciones del tristar le pongo 3.9 4.2 voltios y empiezo a hacer la medición del tristar con el con el doc test ¿de acuerdo? entonces esta fuente se puede utilizar para todo para todo dicho esto ustedes ven esto que yo tengo aquí arriba que dice 4.4 voltios esto que está aquí arriba que dice 4 voltios esta es la misma información que yo tengo acá pero ¿qué pasa? tengo otro sistema tengo otra herramienta que se llama la PowerZ que es para yo poder conectar la computadora con ese aparato y así no tengo que estar enfocando lo que es la fuente de alimentación sino que yo simplemente al momento de utilizarlo lo corro por este lado y así las personas o los aprendices pueden ver en el momento que yo estoy haciendo este las mediciones o lo que vamos a ir haciendo para como para completar lo que estamos hablando ¿de acuerdo? entonces esta es la manera como nosotros vamos a utilizar la fuente de alimentación repito es una de las herramientas más necesarias porque vamos a utilizarla casi que en todo momento cuando nos llegue un teléfono apagado que no tenga batería cualquier cosa la vamos a utilizar ¿si? hay personas que me dicen o lógicamente cuando yo también estaba empezando yo no lo entendía no lo sabía lo leía pero me puse a inventar y a indagar un poco creo que hablamos ayer el lunes perdón de lo que son las baterías dijimos que las baterías tenían un circuito como este ¿verdad? y nos vamos a encontrar conectores de este tipo Lautaro pero como yo hago para conectar en una batería un conector que mira como es de raro no tengo la pinza que no sé qué no sé qué más hay ya varias opciones anteriormente era un poco difícil porque no teníamos algún conocimiento o no entendíamos cómo hacerlo la manera que yo busqué hace tres años lógicamente no tenía tanta información no tenía mucho conocimiento y a veces uno tiene que ponerse a indagar e investigar un poco o a inventar señores dicen que lo que inventan son los chinos pero nosotros también tenemos capacidad de invento entonces ¿qué hice yo? yo empecé a reciclar las baterías las baterías viejas yo empecé a reciclar las baterías que tenían este tipo de conectores o este tipo de cosas y lo que hacía era sacarlo sacar el conector completo con toda la base que trae aquí en esta parte va conectado algo que va pegado a la batería este es el circuito que yo les estaba hablando que es una especie de memoria interna que tiene este 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 ¿cómo se llama? este PVC PVC es esta tablecita ¿verdad? que guarda la información que la batería va teniendo para mandar la carga suficiente y necesaria al controlador de carga ¿no? entonces ¿qué hago yo? yo corto acá saco de la batería vamos a suponer que es esta porque no tengo otra aquí eso es esto que está aquí arriba si vemos en el en el en el acá en el dispositivo vemos donde están esos contactos ahí eso es lo que se saca y sale esto completo ¿no? no es el mismo conector no es la misma batería pero para que tengan una referencia corto esa parte de ahí y ya lo que hago es utilizar busco porque la mayoría de las veces aquí me marca cuál es el positivo y cuál es el negativo y si no uso un poco la lógica ¿no? con los cocodrilos que les acabo de enseñar que traen la fuente de alimentación que traen la fuente de alimentación yo lo que hago es colocar positivo al positivo negativo al negativo y ya yo tengo mi batería o ya yo tengo mi conector ¿si? esa es la parte digamos la parte lenta ¿no? la parte que hay que pensar un poco más y tal pero ahora yo desde hace un tiempo yo dejé de darme mala vida por ese tipo de cosas ¿qué hice yo? me inventé un cable con una salida de un cable USB ¿verdad? de un cable de esos que vemos por ahí por un cable dañado USB lo corto lo reciclo le saco las cuatro puntas ¿verdad? y lo que hago sencillamente es que cuando me llega un teléfono que yo necesito nada más que yo necesito nada más es que me encienda ver si me enciende o no lo que hago es que corto las puntas positivo y negativo cuando yo a mi me entra una placa que tiene un conector raro que tiene un conector difícil o que tiene un conector que no no puedo conectar yo no me mato yo lo que hago es busco el conector de la batería de la placa ¿no? por ejemplo en esta SSH y esto esto préstenle atención porque esto les va a ayudar bastante busco una placa lo que es el conector de la batería en el conector de la batería identifico cual es el positivo y cual es el negativo como yo puedo identificar Lautaro cual es el positivo y cual es el negativo de la batería resulta ser que el cliente me trae a mi la batería sin el teléfono sin batería sin conector sin nada no tengo forma de saberlo si multímetro como identifico yo vamos a verlo acá como identifico yo cual es el positivo y cual es el negativo bueno aquí en su parte superior y derecha aquí arriba van a ver que está algo que dice OL verdad si bien vemos el símbolo de arriba es un símbolo musical o un símbolo de ruido o un símbolo de parlante como lo quieran llamar ese símbolo significa que el multímetro está en continuidad cuando yo choco mis puntas suena y empieza a ver un valor en la pantalla que significa yo voy a poner cualquiera de mis puntas en una parte a tierra que yo sé este es 100% seguro que es tierra verdad choco choco varias partes que me digan que eso es tierra por ejemplo aquí no me choco no me dio busco busco por acá aquí no consigo una tierra en esta en esta placa increíble ajá acá lo puse en los cositos estos amarillos no vamos a enfocar acá la la el conector de la batería cuando yo pongo el 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 multímetro en continuidad lo que yo necesito saber aquí es donde está la tierra cual de esos conectores cual de estos dientes del conector está a tierra si lógicamente yo por seguridad yo voy a tocar todos los conectores todos los conectores no todo el conector perdón entonces yo empiezo a chocar a a medir yo voy a empezar a medir repito que voy que necesito yo saber aquí cual es el positivo pero para yo saber cual es el positivo primero necesito descartar el negativo esto que yo estoy haciendo aquí lo pueden utilizar con los pines de carga con la batería con cualquier cosa que mande un positivo o un negativo si con los condensadores con todo ese tipo de cosas ahora bien yo toco no me da nada toco no me da nada toco no me da nada y acaso no podemos ver que el multímetro arriba en su parte en la parte derecha de su pantalla se mueve si recuerden lo que habíamos hablado ayer del multímetro si su multímetro no tiene sonido o consiguen uno que no tenga sonido el cuando yo hago una medición que esté a tierra me va a dar un valor pero se va a ir entre 3 2 1 o quedan en 0 si yo estoy tocando dos componentes de la misma manera si y me da un valor que me da 0,10 0,15 20 300 400 entonces significa que no es tierra significa que es baja impedancia si a veces cometemos el error y lo he hecho que a veces estoy midiendo y por querer medir rápido tic, 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 tic me da todo tierra entonces hago un mal diagnóstico porque yo digo bueno si yo estoy midiendo por ejemplo acá vamos a suponer que este es un controlador de voltaje porque bueno este no lo tiene oh no, si vamos a medirlo aquí este es un controlador de voltaje de una placa de C6H ¿si? entonces ¿qué hago yo para medir si el controlador está bien o está mal? ¿qué hago yo? empiezo a medir todas las bobinas y empiezo de esta manera tic, 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 tic a tocar, a tocar, a tocar pero ¿qué pasa? me pita pi, 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 pi pero no estoy viendo estoy enfocado nada más en el sonido y a veces tenemos componentes que lo que tienen es una baja impedancia no es lo mismo que estar a tierra ¿ok? entonces yo tengo que ir tocando y tengo que ir viendo tengo que ir tocando y tengo que ir viendo porque si yo toco dos o tres componentes que están en paralelo en diferentes posiciones entonces ya yo deduzco inmediatamente que el problema puede ser el controlador de voltaje ¿si? para yo estar 100% seguro de que no es el controlador de voltaje el componente que me dé a media tierra por ejemplo en estas bobinas que estoy tocando si yo toco esas bobinas ¿verdad? y me da continuidad a tierra yo no voy a decir bueno si es el controlador yo lo que voy a hacer es tratar de levantar una bobina de esta que la vamos a aprender a levantar levanto una bobina de esta y después en los dos contactos que tiene toco de este lado si me suena ya sé que si es el controlador de voltaje si no me suena de ese lado y me suena de este lado entonces me dice que el corto viene de otro componente ahí es donde yo tengo que empezar a medir y empezar a buscar ese componente que está dándonos problemas entonces ¿qué quiero? ¿a qué punto quiero llegar con esto? que cuando vamos a hacer mediciones prestemosles atención al multímetro ¿de acuerdo? entonces bien ya yo identifiqué aquí en esta en esta en esta placa ¿verdad? ¿dónde estás? ya yo identifiqué en esta placa cuál es el posible positivo y cuál es el posible negativo ¿correcto? vuelvo otra vez busco un área de tierra vamos a ponerlo por acá no sé si se ve ahí bueno busco un área de tierra todo lo que tiene así doradito por ejemplo yo agarro esto todo lo que tiene así doradito o algo es tierra entonces yo vuelvo a tocar ahí suena entonces ¿qué me quiere decir? que estos dos contactos que están acá son tierra lo que me queda entonces como este no me da ni baja impedancia ni nada entonces ya directamente sé que ese es el positivo ah bueno perfecto ahora viene otro detalle yo quiero saber ese positivo ¿a dónde va? ¿por qué quiero saber a dónde va? porque es a donde me va a dar la posibilidad de hacer el puente el jumper o la conexión que necesito para soldar mi cable ¿de acuerdo? si no entienden algo o no entendieron algo en algún momento interrúmpanme perdón aquí bueno aquí vemos ¿verdad? que este va a este componente va a este componente y va a este componente que está acá aquí va un diodo zener ¿sí? si leyeron bien lo que es la guía ya debemos identificar lo que es un diodo zener yo voy a ir hablándoles técnicamente ¿por qué? porque ustedes tienen que ir leyendo la guía y para no atrasarnos porque si me pongo a explicar cada uno de los componentes desde cero nos faltan dos semanas nos faltarían dos semanas más entonces yo voy a ir explicando igual ahorita vamos bueno hoy no sé si no de tiempo pero vamos a ir explicando los componentes cada uno pero necesito que los lean para que no estén tan perdidos y tengan una idea de lo que les estoy hablando entonces aquí va un diodo zener que es igual a este al que está arriba pero es más grande y es de otra composición algo me está dando alergia entonces aquí ya yo sé que aquí yo puedo soldar el cable ¿si? cuando yo ya identifico donde puedo soldar el cable quiere decir que mi cable positivo el cable que yo corté en la parte positiva yo la puedo soldar aquí ¿si? con cuidado que no me vaya a hacer o no me vaya a tocar cualquiera de los componentes que esté alrededor porque si toca tierra entonces causa un corto y puedo hacer incrementar un daño ¿de acuerdo? entonces si ya yo sueldo esa parte que está ahí el positivo a esa parte del componente positivo que está al conector lógicamente tengo que soldar la tierra ¿a dónde? en un área de tierra entonces ¿qué hago yo? agarro fijo y busco una tierra busco un componente que esté a tierra puede ser un condensador puede ser una chapa puede ser esta misma parte amarilla de la que le estábamos hablando cualquier área que sea tierra en la placa ¿si? cualquier área que sea tierra en la placa no me importa si le hiciste un puente al otro lado de la placa porque ahí te sentías más seguro porque te parecía porque era más cómodo porque tenía más espacio para soldar no me importa tiene que ser en cualquier área de tierra que esté lógicamente pegada al ground a la masa pero el positivo sí o sí debe estar soldado en una de las puntas que van a tierra ¿si? a positivo perdón entonces ya yo sé que este es el positivo ya lo identifique haciendo mediciones entonces yo voy a soldarlo acá recuerde que aquí hay un componente que es parecido a este pero de otra composición también es un diodo que lo saqué para otro equipo entonces yo lo sueldo acá ya este diodo me da la posibilidad porque por él va a pasar la corriente va a hacer su trabajo y va a pasarlo para este lado ¿para qué? para dar la inicción del teléfono o sea para que cuando yo requiera prender el teléfono la carga la línea VBUS o VBAT ya esté pasando a través del circuito para que el teléfono pueda encender entonces ya de esta manera yo ya voy metiéndole o metiéndome en el campo de lo que es dar un diagnóstico empezando con la fuente de alimentación hasta ahora yo no he tocado como quien dice una pistola de calor hasta ahora he tocado simplemente un cautín ahora bien y me voy a adelantar a esto ¿cómo yo hago un puente o cómo yo hago una conexión de esa manera? nosotros lo primero que tenemos que entender es que el flux es nuestro mejor aliado para la soldadura yo voy a utilizar flux a cualquier cosa que yo le vaya a tirar calor lo primero que yo tengo que echar es flux colocar flux poner flux como lo quieran llamar entonces al yo colocar el flux eso me va a ayudar a proteger la soldadura me va a ayudar a fundir más rápido la soldadura porque esa es su función el flux es un catalizador ¿para qué? para que el estaño ¿verdad? funda con más velocidad funda más rápido y se compacte el flux hace que el estaño lo que haga es compactarse al momento de fundirse y que todo lo que esté alrededor del océano lo que esté chocando con él el estaño se va a adherir a él por el calor entendamos que cuando nosotros utilizamos un cautín el estaño lo que va a hacer es buscar ese calor buscar la temperatura y por eso es que la mayoría de las veces el estaño se une o se funde al cautín cuando nosotros utilizamos el cautín en una placa primero tenemos que calentar esa área para después colocar el estaño a menos que ya sea un poco más canchero utilizamos el estaño en pasta o ya le ponemos el estaño directamente a la placa y vamos soldando entonces esta es una de las maneras como nosotros vamos a utilizar la fuente de alimentación ajá Lautaro ya yo conecté la fuente de alimentación ya pegué mi cable positivo ya pegué mi cable negativo ahora ¿qué viene? bueno perfecto vamos a usar otra placa que tengo por acá y vamos a ver qué es lo que sucede pero ¿qué pasa? y vamos a ver qué es lo que sucede vamos a poner perdón vamos a poner esto en silencio y vamos a ver qué es lo que sucede ¿no? cuando yo coloco un un vamos a utilizar este Moto G que está por acá y vamos a hacerlo de esa manera vamos a ver vamos a hacer un diagnóstico en vivo de qué es vean bien esto yo tengo aquí un Moto G que me llega porque dice el cliente que no enciende se le apagó y no enciende más perfecto el diagnóstico que yo hago o lo que yo hago con todos los equipos es lo que vimos nosotros en la primera clase ¿qué es lo primero que hago? reviso que todo esté en su lugar hago un escaneo visual tomo fotos de lo que no me parece que debe estar como está entonces le mando al cliente y el cliente bueno acepta que yo prosiga haciendo mi reparación verifico toda la información que el cliente me está dando que el teléfono se le apagó tal ¿quién me dice qué es lo primero que debo hacer cuando un equipo me llega apagado? ya lo desarmé lógicamente esta batería no la puedo sacar ahí sino que tengo que desarmar el equipo ¿quién de los presentes me dice cuál es el siguiente paso? no hablen todos porque me aturdo ¿en serio? ¿nadie me dice? hay chamos bueno el siguiente paso es medir la batería voy a medir la batería voy a diagnosticar la batería pongo mi batería como ven arriba va a cambiar de la musiquita a voltaje continuo esa MV significa milivoltio porque él es autorrango entonces aquí me dice que la batería tiene menos 3 si la batería me dice si yo estoy midiendo algo de batería y me dice que tiene menos que tiene la rayita al lado del número significa que yo estoy invirtiendo la polaridad ¿si? la polaridad es lo que diferencia el positivo del negativo entonces cuando yo invierto la polaridad me va a salir menos 3.4 y cuando yo lo ponga correctamente me va a salir 3.4 voltios en la primera clase dijimos que si la batería estaba por debajo de 3.5 el teléfono no encendía quiere decir que este teléfono al estar por debajo de su carga inicial no le va a dar ninguna función al cliente no va a cargar no va a aparecer nada eso sucede en la mayoría de los teléfonos ahora bien como ya yo tengo mi fuente de alimentación yo no me voy a estar poniendo a cargar batería yo no quiero cargar si no tengo mi fuente de alimentación yo tengo que cargar la batería en cargador externo buscar dos conectores muevo unas agujas como hacen algunos y colocarla entre el medio de este conector ¿si? identificar de la misma manera cuál es el positivo y cuál es el negativo y así cargar la batería cuando cargamos ya la batería que la llevamos ya a sus 3.5 3.6 3.7 le vamos a tratar de encender el teléfono en estos motorola es muy básico que esto suceda adicionalmente yo no me voy a poner a cargar la batería ya vemos que la batería tiene un conector dañado puede ser que en el momento que yo la calce no vaya a quedar como es entonces voy a dar un mal diagnóstico porque la batería está media dañada ¿no? ¿por qué es eso Lautaro? porque al estar el conector dañado no va a ser la presión ve hacia acá no va a ser la presión correspondiente no va a ser la presión correspondiente en esta área del negativo ¿si? no va a ser la presión correspondiente acá por ende me puede dar algún mal diagnóstico no me puede encender etcétera yo no me preocupo por eso yo la dejo de un lado y después me voy de nuevo a lo que es la soldadura igual el mismo método vamos a ver dos conectores diferentes y vamos a utilizar el mismo método repito este método se utiliza para todas las cosas pongo mi tester en continuidad mi multímetro yo le digo tester no sé por qué pero yo le digo tester pero mi multímetro en continuidad y voy a identificar primeramente que el negativo aunque ya yo sé cuál es el negativo porque ya tengo un teléfono recurrente yo de igual manera lo voy a identificar ¿cómo lo identifico? pongo la punta negativa en una parte de tierra en cualquier área o masa y empiezo a tocar este no es este no es este no es ah mira acá está ah bueno perfecto eso no es lo que yo quiero saber yo quiero saber cuál de estos test point test point o puntos de prueba es el correspondiente a ese a ese a ese toco acá no toco acá no toco acá acá está míralo ahí está ah bueno perfecto entonces ya yo sé que yo aquí tengo que soldar ahora quiero saber cuál es el positivo mi lógica me dice que la mayoría de los conectores y la batería siempre van a estar el positivo y el negativo a las puntas si quiere decir que si yo conecto este ah ya encontré el negativo quiere decir que el positivo va a ser el del otro extremo no va a ser el del medio nunca va a ser el del medio o es el de un lado o es el del otro pero nunca va a ser el medio y por qué porque en toda la mayoría de los teléfonos existe el tx o el rx que es emisión y transmisión que significa información que viene información que va son datos son información información id id es identificación de la batería si ese conector no tiene los dos del medio no le va a mandar una información que va directamente al procesador el procesador va a tomar como que si no tiene batería como que si está añadida la batería etcétera y te van a salir un circulito te va a salir un signo de interrogación un signo de miración conjunto con la batería eso significa que hay un problema en la identificación de la batería entonces bueno ya yo sé que este por la teoría este que está aquí es el positivo perdón este que está aquí es el positivo entonces yo voy a hacer lo mismo ya yo sé que este que está aquí abajo es el negativo por ende no me va a dar nada si no me va a dar nada aquí tampoco aquí tampoco ah míralo acá entonces qué significa que este y este son el positivo y el negativo de la batería bueno según la teoría yo le voy a poner flux aquí y voy a poner flux acá un poquito no mucho voy a agarrar el estaño y voy a agarrar la punta de mi cautín la punta del cautín siempre tiene que estar limpia siempre tiene que estar a este la dejé medio prendida y se me puso negra la punta del cautín el secreto de cuidar el cautín es siempre tener la punta limpia no dejar que la punta se oxide yo uso tres tipos de cautín yo caliento primero y ya después que el estaño está fundido se ve de esta manera si yo quiero saber que el estaño está bien fundido es porque me queda un círculo o una esfera casi digamos perfecta me queda algo circular que no me va a dar no se va a ver una soldadura roñosa no se va a ver una soldadura diferente diferente de igual manera la parte que yo la contraparte la que yo voy a soldar también debe tener esta también debe tener flux de esa manera se me va a facilitar muchísimo la soldadura yo apenas toco soldado ahora bien hice la búsqueda de este de este de este punto como para enseñarles a ustedes pero como les dije anteriormente yo puedo soldarlo a cualquier área de la placa o sea para que para que si a mi me va a dar comodidad soldar esto en cualquier área de la placa yo lo voy a hacer si me da si me da comodidad soldarlo a ese punto bueno también lo puedo hacer siempre siempre vamos a buscar la comodidad para nosotros no la comodidad para más nadie vamos a buscar la comodidad para nosotros entonces vean que yo soldé eso a esta base esta base se ve que está fija que está pegada a lo que es la placa al ground al gnd o a la tierra y el otro punto lo puse directamente acá si bueno entonces ahora vamos a ver algo ya una vez que yo lo conecte yo voy a a buscar el botón de power si vamos a cambiar aquí hay una vez falla técnica aquí 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 Gracias. Ok, entonces acá pueden ver directamente que está en la conexión que yo acabo de hacerles acá, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora voy a darle al botón de Power. Ahora viene lo importante en lo que respecta a la fuente de alimentación. Ya saqué la fuente de alimentación porque ya vieron la teoría de lo que yo quería que vieran con respecto a la manipulación de las perillas, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de aquí abajo donde están los 4 voltios, 00A y 000W. 4 voltios es lo que me está mandando en este momento la fuente de alimentación. Esto que dice A, 000A, es el amperaje o el consumo en amperaje que va a tener el equipo cuando encienda. Y esto que dice 000W es la cantidad de Watt hora que va a consumir el equipo, ¿no? Entonces, procediendo a esto, yo vengo y le voy a dar al botón de Power. Vemos que este tiene algún problema en lo que es el encendido. Ah, ya va. Perdón, me disculpo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué me estaba dando ese valor errado? Porque yo le bajé todo el amperaje. Se dieron cuenta, yo puedo tener el voltaje, pero si no tengo el amperaje, el equipo no va a prender. Ahora le doy al botón de Power. Y el equipo empieza a encender. Ya va. Ahí, el equipo está encendido, pero no me está marcando. ¿Sí? Sí, porque es que como tengo como 10 ventanas abiertas, cuando no las tengo abiertas en el momento, me tira un error la Power Z. Bueno, voy de nuevo. Vean, el 3.9, ¿sí? Es lo que me está mandando la fuente de alimentación en este momento. Cuando yo le doy al botón de Power, ojo aquí en la parte que dice A, que está en verde. Cuando yo le doy al botón de Power, empieza a darme un consumo. ¿Qué significa ese consumo? Ese consumo significa que ya el equipo celular está encendiendo. ¿Sí? El equipo está encendiendo. Entonces, ¿para qué, Lautaro? Yo necesito saber, para qué yo necesito saber eso, eso que me está marcando en verde. Porque al momento de que eso consuma, ya yo empiezo a saber, a entender, qué está pasando con el equipo. Si el equipo está encendido, si el equipo está en el logo, si el equipo está de la manera que esté. Yo lo voy a saber. ¿Sí? En este momento, él está consumiendo 0,400 miliamperios. Todo lo que venga después del 0 y la coma es miliamperios. Si viene un 0,0 y todo lo que venga después del segundo 0 es microamperios. ¿Sí? Perdón. Un teléfono celular debe tener, por lo menos, por lo menos, al momento de darle Power, él empieza a hacer un valor. 0, 10, 10, data, va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Sí? De 0 a 50, 60 es un número considerable para que el equipo encienda. Él va a hacer, cuando él empieza a cargar su sistema operativo, que empieza a hacer toda la función de cargar los periféricos, de revisar los periféricos, de cargar el sistema operativo, de cargar fotos, todo lo que tenga en la memoria interna. Lógicamente, él va a llegar a 1, 2 amperios como mucho. Él va a tener esa cantidad de consumo. ¿Sí? Cuando llega al tope, cuando llega al tope del encendido, que ya el equipo empieza a bajar. Por ejemplo, este, vemos ahí que el equipo no termina de encender. El equipo llega a 200, 300, 400 miliamperios y llega a un punto que se reinicia y empieza de nuevo. Eso es un problema que ya estamos detectando en este teléfono. ¿Sí? Si podemos ver, no se ve bien, pero ahí la pantalla queda también como medio prendida, pero no hay imagen. ¿Por qué? Porque el equipo, al momento de procesar, no termina. Puede ser que tenga un problema en la memoria, puede ser que tenga un componente que está calentando y al calentarse, el procesador recibe esa temperatura y se reinicia por seguridad hasta que le pase algo. ¿No? Entonces, esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Por ejemplo, este tiene la pantalla apagada negra, pero vean que ahí hay una luz en el fondo, en esta parte. Entonces, quiere decir que la pantalla sigue encendida, pero no estamos viendo ningún tipo de imagen, hasta el punto que se reinicia. Pero, pero, básicamente, algunos de estos equipos, algunos modelos, cuando pasa lo que yo les dije, si no tienen la conexión ID, o sea, la identificación de la batería como tal, sucede ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? El teléfono enciende, prende, ¿verdad? Pero cuando busca la identificación de la batería, dice, no, aquí no hay, pum, se devuelve otra vez para atrás. El reinicia el ciclo, vuelve a buscar, el tubo es la pantalla encendida, vuelve a buscar, como no encuentra nada, se vuelve a apagar. Y eso lo va a hacer a medida de que el teléfono esté conectado. Muchos teléfonos lo hacen, muchos teléfonos lo van a hacer, y es una manera de protección de algunos circuitos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la fuente a mí me va a decir, yo ni siquiera necesito tener el equipo, la pantalla conectada, como para darme cuenta si el equipo está prendiendo o no. Se los conecté a ustedes para que ustedes vieran y pudieran ir viendo lo que yo trataba de enseñarles, ¿no? Yo saco la pantalla, la pongo a un sitio, porque básicamente nosotros necesitamos simplemente la placa. Cuando nosotros nos acostumbramos a usar la fuente, no necesitamos ver nada. Nosotros necesitamos ver si funciona el táctil, porque ya tenemos que tener la pantalla puesta para saber eso. Pero, por ejemplo, ese consumo de 184, 185 mAh es muy bajo. Es muy bajo. ¿Qué significa? Que el teléfono puede estar en el logo, que el teléfono puede estar cargando el sistema operativo, pero se quedó ahí. Lo más seguro que por la pantalla oscura que me estaba marcando en ese momento, era que me está diciendo que el teléfono arranca, pero llega un punto en el que la memoria colapsa y se guinda. Entonces, se queda en ese consumo estático. ¿Por qué es importante tener una fuente de 4 dígitos o más? Cuando me refiero a una fuente de 4 dígitos, los dígitos son la cantidad de números después del 0. Por ejemplo, vemos la parte de aquí, de la parte de abajo de la pantalla, vemos que tiene 3.9179174 milivolts. O sea, 3 voltios 9174 milivolts. Esos son números más precisos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fuente de alimentación de 3 dígitos, como la mía, que en su momento era un boom, pero ya no digamos que sea profesional, entonces, ella me va a elevar el voltaje o me lo va a disminuir. ¿Qué significa? Que todo número que esté después del tercer dígito, ¿verdad? Esté sobre 50, me lo va a llevar a 1. Es decir, en este caso, esta tiene 3.9, ¿verdad? Y en la fuente me debe estar marcando 4 voltios. ¿Sí? Me explico. Voy de nuevo. Si mi fuente está marcando 4 voltios, acá me va a marcar 3.9, ta, 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 ta. Porque ella me va a dar los dígitos precisos. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer alguna medición, tenemos que tener equipos con mayor precisión. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí les estoy diciendo, si yo veo que dice 0,1800 microamperios, ¿verdad? O miliamperios, me está diciendo un valor. Pero si yo lo veo en mi fuente de 3 dígitos, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? 180 miliamperios, 160 miliamperios, 170 miliamperios, 190 miliamperios. Entonces, no es un valor preciso. ¿Sí? Pero, lógicamente, no es que digamos que, bueno, va a influir demasiado en el diagnóstico. A medida que tú vas siendo más profesional, te vas dando cuenta y vas entendiendo más por qué la cantidad de dígitos va a marcar una diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos que este teléfono se queda en 180 miliamperios o 1800 miliamperios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a volver a poner el módulo y vamos a intentar poner este teléfono en modo download, o en modo descarga. Ojo, en los iPhone, en los iPhone, tengan cuidado, ¿por qué? Porque aquí tenemos que saber interpretar algo. En la mayoría de los iPhone, ya hay conectores donde podemos utilizar precisamente el conector justo que requiere el iPhone para poder encenderlo. ¿Sí? De la misma manera, también se puede prender sin el módulo, sin el display, como le llaman a alguno, sin pantalla, se puede prender de la misma manera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un iPhone se queda en ese consumo? Pasa exactamente lo mismo. El iPhone te está diciendo que tiene un problema interno en la memoria interna, ya sea que se quedó en el logo guindado, y entra en un modo que se llama DFU. Es un modo que está preciso, cuando tú lo conectas a la computadora, te va a sonar Tululun, que te reconoció el dispositivo, y ahí si tienes ya iTunes configurado a que cuando tú conectes un iPhone, ya sea en modo DFU o Recovery, él te va a llevar directamente a la ventana para formatearlo, para resetearlo o actualizarlo. Entonces tú debes darle a resetear o actualizar y resetear. Básicamente siempre te va a decir eso, actualizar y resetear. Pero, para eso tú tienes que hablar al cliente, tienes que informar al cliente de ese problema. Siempre, los que reciben iPhone tienen que pedirle clave y contraseña de iCloud al teléfono. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque cuando yo le hago el sistema operativo a un iPhone, que lo estoy restaurando, o cualquier cosa que haya pasado con el sistema operativo, ya sea problemas en la NAN, reprogramación o lo que sea, el teléfono va a ser restaurado. ¿Qué quiere decir? Que te va a pedir la cuenta, la contraseña o el código de bloqueo. Si el cliente no llega a tener esa información, chao, se van a meter en un quilombo. ¿Por qué? Porque si el cliente no se acuerda de iCloud, si no se acuerda, él va a decir, yo te di mi teléfono andando, yo te di mi teléfono bien y ahora me cambiaste la placa, qué sé yo, qué sé yo. Cuando ustedes reciban un teléfono, pidan, si es del iPhone 6 en adelante, 6S en adelante, pidan el código de bloqueo. 6S en adelante, pidan código de bloqueo por lo menos. Si es menos del 6, pidan cuenta y contraseña de iCloud. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes se protegen, porque si de repente hay que hacerle un reseté o una restauración, ustedes pueden entrar directamente al teléfono ya poniendo la clave y así se aseguran de que el cliente les está dejando la información que ustedes requieren. Bien, entonces, yo a este teléfono, yo quiero sacar la duda aquí delante de ustedes, si este teléfono entra en modo Recovery o en modo Unload, como le llaman algunos, y vamos a tratar de dar esa solución. ¿Por qué? Porque simplemente, la mayoría de las veces, ay, quilombo, ¿no? La mayoría de las veces simplemente, aquí está, la mayoría de las veces simplemente es que el teléfono tiene un problema en el sistema operativo y nos vamos a volver locos. Señores, yo sé que cuando uno va aprendiendo, empieza a aprender o algo, lo que quiere hacer es tirarle calor a todo. Hay tres reglas básicas. Las tres reglas básicas son revisar, ver, hacer un chequeo visual, ver toda esa información de la, de la, vea, ahí está, ahí entra, vamos a ver si lo veo, ah, se me apagó, ahí está. Entonces, lo que les estoy diciendo, el teléfono enciende, pero tiene un problema en el software, en el sistema operativo y el teléfono, lógicamente, se queda en, 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 en el logo, pero no nos muestra en la pantalla. Pasa exactamente lo mismo con los iPhone. Básicamente, el iPhone también queda en DFU, no, nada, entonces uno dice, no, el teléfono no prende. O, dicen lo más común, se me queda clavado en un consumo, se me queda clavado en un consumo. Recovery. Vamos a tirarle un sistema operativo rapidito aquí para ir viendo la, la forma si el teléfono arranca o no, que era lo que yo quería ver, o que lo que yo quería que ustedes vieran. Cuando el teléfono que entre en esos modos, no se, no se, no se asusten. ¿Por qué no se asusten? Y aquí aclaro esto. Se, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces, los teléfonos siempre nos van a dejar, vamos a saber qué posible problema tiene el teléfono cuando nos dé una información en la, en la, en la, en la power zeta o en la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a deducir, ya empezamos a entrar a otro campo. Cuando yo le doy power a un teléfono y el teléfono se me queda en cierta cantidad de número, se me va a quedar estático. Se me queda, por ejemplo, en 0,7 o 0,07 o 0,700. ¿Sí? Entonces ya yo deduzco que el teléfono tiene un problema en la memoria. ¿Por qué? Porque cuando el teléfono me queda en 0,100, 180, tal, ya yo identifico que puede ser sistema operativo. Pero cuando el teléfono se me queda en 0,07, 0,10, 0,20, empiezo a decir que son problemas de hardware. ¿Por qué de hardware? Porque cuando el teléfono se me queda a mí en un consumo como ese, yo voy a intentar estocar la placa. Si la placa a mí me calienta, si hay algo que me calienta, entonces hay un consumo que es inusual. ¿Sí? Tengo que aprender a identificar eso. En este caso se me quedaban casi 200 miliamperios. Cuando son 200 miliamperios, quiere decir que el teléfono está en el logo. Para eso yo descarto. ¿Cómo lo descarto? Como lo estoy haciendo ahora. Trato de poner el teléfono en recovery, trato de poner el teléfono o en modo download haciendo algún Samsung y trato de hacer lo que estoy haciendo en esto. Si yo tratando de hacer esto, el teléfono no me levanta, no me agarra, no me hace sistema operativo ni nada, entonces ya es un problema de la memoria interna. No le pierdo más tiempo. Lo dejo ahí hasta que, bueno, me pueda renegar, pueda ver si lo puedo meter en fastboot o algo y ya intento pasarle un sistema operativo completo. Este teléfono en este caso entra al modo download, entra a lo que yo quiero, pero cuando intento ponerlo en recovery, no hace nada. Se reinicia, tal. Entonces ahora empiezo yo a ver el tema del hardware. ¿Por qué del hardware? Cuando yo agarro un teléfono, cuando yo agarro un teléfono y yo trato de ponerlo en el modo recovery como este, ¿verdad? Y el teléfono se reinicia solo, entonces ya yo empiezo a dudar de otros componentes, como son el botón de power o la línea de power. ¿Sí? Yo tengo que revisar esos componentes. ¿Por qué tengo que revisar? Porque si yo me pongo a tirarle sistema operativo y el teléfono lo que tiene es un problema en el botón de power, en el momento que yo empiece a tirarle el sistema operativo, el teléfono se va a reiniciar. ¿Qué sucede cuando el teléfono se reinicia en pleno resete o en plena restauración? ¿Sí? Se daña el bot. El bot es lo que está en la memoria, que es lo que hace que el teléfono bote para que escuche, para que lea toda la información, para que procese toda la información, para que genere toda la información y si el bot se daña porque por falta de batería, porque en este caso se reinicia o algo, ahí ya no hay más nada que hacer. Entonces ahí ya tenemos que buscar la manera de hacer un G-Tag, son cosas más delicadas, más información directamente a la memoria. Total un quilombo. ¿Sí? Este teléfono como vemos, mira, se reinicia, se apaga, se hace, no, y no llega a donde yo necesito que llegue. Entonces ya este teléfono yo lo pongo de lado porque no me va a dar lo que yo necesito para que ustedes puedan entender y descifrar un poco más lo que es esta información. Así que yo con mi fuente de alimentación puedo saber si el teléfono está prendido, si está en el logo, si tiene un consumo. Ojo y esto es muy importante que lo sepan. Cuando yo conecto un teléfono a la fuente, ¿sí? Pongo positivo y negativo a lo que es el conector de la batería o a la línea VBAT del teléfono, no me debe dar ningún consumo. Cero. Yo conecto un teléfono, tanto un iPhone como cualquier teléfono, menos los BlackBerry, para si alguno recibe BlackBerry, no me puede dar ningún consumo. Yo conecto el teléfono a la fuente de alimentación y tiene que dar igual cero. Si yo le doy al botón de Power, automáticamente me tiene que marcar un consumo entre 0,10 en adelante. ¿Cómo sé yo que ya el teléfono está prendido? Porque el consumo siempre va a ser así. Sube, baja, sube, baja, baja, sube, baja, sube, hasta que se estabiliza. Pero nunca va a estar estático. Nunca va a estar en 0,60. Nunca. Si él lo está, entonces ya hay un problema. ¿Sí? Entonces, repito, cuando yo conecto un teléfono a la fuente, jamás me tiene que dar un consumo. Si me da un consumo, yo tengo que ir analizando qué está calentando. Por ejemplo, en los J7 Prime, J7 2016, J7 Neo, J7 2015, J5 Prime, J510, es muy, muy común que cuando tú conecta el teléfono te de 0,01. 0,01. ¿Qué significa? Es un valor indetectable. Es una temperatura o un corto indetectable, un consumo indetectable. ¿A qué le llamo yo indetectable? A que tengo que utilizar sí o sí una cámara térmica, pero la cámara térmica tiene que ser súper ultra copada para que pueda ver esa temperatura que existe de 0,01. ¿Sí? Básicamente nosotros utilizamos técnicas como el congelamiento de la placa, como la técnica del rosing, como la técnica del flux, o meterle los dedos como algunos hacemos. Cuando yo le toco la placa, yo más o menos voy identificando dónde está la temperatura. Ah, bueno, ya yo identifico que la temperatura de la placa está en esta área. Vamos a ponerlo acá. Ya yo identifico que la temperatura de la placa está en esta área. Entonces, en esta área, ¿qué hago yo? Agarro rosing, agarro detector de fallas o el congelante, agarro flux si veo que me quema y ahí mismo le tiro alrededor de la placa. En lo que yo vuelvo a conectar la fuente, que empiece otra vez el consumo, la parte que hierva, la parte que se derrita o la parte que se desintegre, esa es la parte que está calentando. Ojo con esto, no todo lo que calienta es el culpable. No vayan a decir que no, bueno, yo voy a cambiarse porque la otra me dijo que lo que calentaba teníamos que cambiarlo. No, señores. Para eso es importante medir, para eso es importante saber identificar los componentes, para eso es importante ver lo que estamos haciendo y analizarlos. No porque calienta, yo vean y bueno, caliento, bajo ese, pam, pam, moto otro, bueno, mira, caliento otra vez, no, está dañado. Van a cambiar controladores como loco y van a hacer daño, van a terminar dañando otras cosas. Si un componente calienta, lo mejor es buscar un plano esquemático, que aquí lo vamos a aprender y empezar a seguir ese plano esquemático, empezar a seguir esas indicaciones o esa forma que estamos viendo ahí, para poder llegar al culpable. Sí, no voy a decir que no, sí, pero la otra me dijo que el que calienta no es el culpable. No, ese no es. En ocasiones, si calienta, ese mismo es. Cuando un condensador calienta, el 98% de las veces, él es el culpable. Ojo, un condensador o un capacitor. Si hay un circuito integrado, un circuito integrado es uno que ya tiene más componentes, ya uno como esto, o lo que le llaman los comunes IC, ¿verdad? Que son estos componentes negros que tienen una serie de valves, ¿sí? Cada uno de estos valves, cada uno de esas bolitas, como le llamamos aquí, ¿sí? Tienen una conexión interna con el componente. Dentro del componente hay microchips con mayor información, con mayor componente, que tienen resistencia, condensadores, capacitadores, y lo que hacen es armar todo un circuito allá adentro para poder colocarlo en la placa y que éste haga la función. Este, por ejemplo, es un controlador de carga de un J7neo. Este se encarga de qué? De todo lo que es la administración de voltaje, del encendido del teléfono, de la conexión, de alguna información que manda la conexión USB, entre otros, ¿sí? Si este señor mayormente es el que falla en los J7neo, J7 2015, J7 2016, Prime, etc. Pero no por eso vamos a llegar y lo vamos a levantar al toque. Ah, no, porque ya sé que vamos a levantarlo y tal, porque no es así. Para yo llegar a este señor, yo tengo que hacer una serie de mediciones, cargar el teléfono, ver si el teléfono carga o si no carga. Para los que no han visto, esto, para los que no conocen, el controlador de carga queda en esta área de la placa. Entonces, cuando yo, el teléfono no me carga, cuando el teléfono yo lo pongo, otra cosa, cuando yo, ¿cómo saber si es el controlador de carga también? Yo coloco, el teléfono no le coloco el conector de carga, ¿sí? El cable del cargador. En el tester USB, hablamos del tester USB, que cuando ponemos cargar vemos mediciones, me va a marcar un valor, 0,10 o 0,10 o 0,100. Me va a marcar un valor y se tiene que ir a 0. Me marca un valor y se tiene que ir a 0. Me marca un valor y se va a 0. ¿Por qué? ¿Qué significa? Es un método de pulso. Es un pulso que manda el controlador de carga a la batería para que en la línea de identificación, él le responda con un voltaje que debe tener la batería. ¿Sí? La mayoría de las baterías ahorita están, o los teléfonos están trayendo eso, ese ID o identificación. No cometan el error de que si yo pongo a cargar un teléfono y me marca que carga y no, y carga y no, y carga y no, no es siempre el controlador de carga. Muchas veces es la identificación de la batería. ¿Cómo sé yo cuál es la identificación de la batería? Yo aquí lo que hago es que veo, analizo, que este señor tiene cuatro conectores. Tiene este, tiene este, tiene este y tiene este. Este señor que está acá es tierra, este señor que está acá es positivo y este que está acá es identificación o TX o RX. Uno de estos señores, ¿verdad? Va a esta información, va de ahí a este componente que está aquí. ¿Sí? Este componente que a su vez va aquí, va a este señor. Y este señor que está acá pasa por todo este circuito y va a este que está acá. Este que está acá entra a una parte dentro del IC del IC y manda la información de que la batería está colocada. A lo que el IC manda ese pulso a la batería, la batería le responde con, le responde con algo. ¿Sí? Si estoy aquí, entonces el señor ¿qué hace? Afloja la carga, manda la carga por el circuito, controlador de voltaje, procesador y directamente a la batería. ¿Por qué hace esa secuencia? Porque él tiene que activar el procesador, perdón, tiene que activar el controlador de voltaje, el controlador de voltaje le manda la información al procesador, el procesador la procesa, la envía a la memoria NAN, la memoria NAN que hace, te envía la imagen a la pantalla. Entonces, ahí está el rayo que estamos viendo, hace todo ese proceso y lo manda a la pantalla. Precisamente por eso es que yo indago en que las baterías tienen que tener por lo menos un 3.5% de carga, perdón, 3.5 voltios de carga. ¿Por qué? Porque le manda la información al procesador y si el procesador no se mueve, porque el procesador debe tener por lo menos un mínimo de 3.5 voltios para que él se active, para que él se mueva. Si el procesador no se mueve, no va a haber información en la pantalla. Por ende, el controlador de voltaje le manda la información al procesador, procesador ni enterado, no se mueve, no hace nada, no vemos nada. En algunos equipos, así tengan menos de 3.5 o 3.2, el teléfono empieza a cargar, pero no vemos nada. El cliente final lo pone a cargar, no ve nada. Dice, bueno, se dañó, qué sé yo, lo deja toda la noche y en ocasiones el teléfono aparece prendido, aparece cargando o ya cargado por tantas horas que estuvo conectado. Pero en otras ocasiones no carga, no pasa eso. Si el procesador no manda la información a la memoria NAN, no hay información de carga, por ende, el controlador de carga corta otra vez la carga. Hace lo que hace el pulso, manda, 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 pero como no encuentra nada, no carga. Se queda ahí estático. Entonces, de esa manera, ya yo entendí y veo que necesito una fuente de alimentación, porque no es nada más cargar un pin de carga, ponerlo en el tester USB, ver si carga o no carga. De acuerdo con eso, el tester USB hace la misma función que estamos viendo aquí abajo. A diferencia de algunos testers USB, ¿qué pasa? Que a diferencia de ellos, en algunos casos, aquí lo que te marca es un tiempo o te marca un microamperaje de acuerdo a la cantidad de miliamperios o microamperios que está consumiendo la batería. Entonces, te lo marca. Pero básicamente, los tester USB son nada más esta información que está acá. Asimismo, los tester USB funcionan como funciona. Estamos viendo esto. Lo que consuma en amperaje o miliamperaje es lo que nosotros vamos a ver y es de acuerdo a eso. nosotros nos vamos a dar cuenta si el teléfono está cargando bien o no. Por ejemplo, si yo aquí te marca 0,60, 600, 700, es una carga buena, es una carga normal. Si te marca 1, 1.5, 1.50, 1.80, es una carga excelente. Significa que el teléfono es un teléfono de alta gama, que consume más, tiene más batería, tiene más miliamperaje, miliamperaje, 3.000, 4.000 miliamperios y lógicamente te va a cargar 2, 3 amperios. Ojo con esto. Cuando nosotros conectamos un teléfono y ahí es donde vamos analizando. Por ejemplo, yo conecto un Moto G. Yo no tengo fuente de alimentación, yo tengo nada más un tester USB. Yo conecto un Moto G y de repente veo que me está consumiendo 3, 4 amperios. Cuando hay algo me tiene que abrir una alerta, hay algo me tiene que informar, epa, ahí está pasando algo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya yo empiezo a entender lo que es lo que el tester USB me está diciendo. Me está diciendo, epa Lautaro, pendiente que ahí hay algo raro. Un teléfono de baja gama no puede consumir 3 amperios de carga, ni los carga rápida. Entonces, inmediatamente, apenas yo pongo a cargar el teléfono y veo ese amperaje, lo desconecto. ¿Por qué lo desconecto? Porque me puede dañar el tester USB, porque me puede dañar ya sea de repente la fuente de alimentación, porque con la fuente de alimentación también podemos cargar un teléfono, o porque me puede hacer estallar la batería, o me puede hacer estallar el teléfono. ¿Por qué? Porque un teléfono que consume más o menos 600, 700 miliamperios de carga por hora, significa que no me va a cargar 3 amperios. Significa que algo está consumiendo tanto, que puede hacer que el teléfono hasta se le derrita el backover porque los he visto. Básicamente los componentes se ponen en rojo vivo y a lo que tú le estás mandando voltaje, él va a seguir al rojo vivo. Por eso pasa cuando nosotros conectamos las baterías y el teléfono está en corto, cuando vamos a medir la batería, y ese es otro punto que tienen que analizarlo. Si yo conecto una batería a un teléfono, yo la medí, tiene 3.8, conecto la batería y espero 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, y vuelvo a medir la batería y veo que la batería está en 3.4, 3.3, yo tengo que revisar el teléfono, porque el teléfono debe calentar por algún sitio. Ojo con esto también, las baterías no calientan, lo que calienta es el equipo. Las baterías solamente almacenan energía. Lógicamente, al estar compactas, al estar unidas al equipo, si el equipo tiene un calentamiento, ella se va a calentar como se calienta el resto del teléfono. Las baterías no calientan. Si a ustedes en su taller les llega alguien, no, porque mira que la batería caliente se me acaba rápido, usted le dice, no señor, eso no es así. Las baterías no calientan, lo que está calentando es el equipo y por eso te gasta la batería, es lógico, pues la batería le está mandando voltaje, él sigue corriendo como loco hasta que la batería le mande voltaje. Eso equipara a que el teléfono tiene un problema, la placa tiene un problema, perdón, y hay que revisarlo, hay que analizarlo y hay que sacar la duda con eso. Así que, de esta parte, de lo que es la fuente de alimentación, queda hilo por coser, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿sí? Aprovecho el break, por si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. Te agradezco mucho. Bueno, si tienen alguna duda, no, pero escúchame, sé y entiendo porque yo me la paso viendo videos de todo el mundo y mis películas son puros videos de diferentes técnicos, ¿no? Y claro, lógicamente, yo los veo y tengo todas mis herramientas, gracias a Dios no me hace falta ya casi nada y tengo la posibilidad de probar y de hacer, ¿no? Pero cuando no tenía nada, también yo lo que hacía era ver esa teoría, ver esa teoría, verla, verla, buscar, buscar, buscar y entendía, cuando en el momento que iba atendiendo ya mis cosas, entendía ya cuándo usarla, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, básicamente, es que ustedes atrapen esta teoría, pregunten, no importa las preguntas que hagan, yo voy a tratar de contestárselas de la forma más profesional para que ustedes puedan entender, o sea, no se queden con duda. Lo que tú dices, bueno, está bien, pero yo sé que tú de repente de mañana vas a trabajar y vas a ver la fuente de alimentación, si no la habías usado, no lo sé, si no la habías usado, de repente la tenían ahí, vas a ver una fuente de alimentación y ya tú sabes cómo entrarle, ya tú sabes cómo velar, pero ven acá, ahora te voy a hacer mía, ¿entiendes? Porque a mí me pasaba así, yo cuando no tenía el recurso para comprar una fuente de alimentación, yo me la pasaba viendo videos de cómo usar una fuente de alimentación. Cuando la pude tener, la dañé como a las dos semanas, duré como cuatro meses para pagarla, cuando la tuve la dañé a las dos semanas, bueno, me quería matar. ¿Pero por qué? Porque era una fuente de alimentación un poco, digamos, barata, era un poco desechable, y yo me puse a cargar baterías, y tocó el tema, no se pongan a cargar baterías con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación se utiliza para despegar las baterías, ¿sí? Yo, por ejemplo, hice, le tengo a los chicos que trabajan conmigo, le puse a cada uno un de esos cargadores que venden por ahí, de esos que le llaman inteligente, que tú sacas la batería, la pones ahí y la pegas a la corriente. Yo hice, le hice a cada uno, le hice dos. O sea, ¿qué hago yo? Saco todo lo de adentro. Yo lo compro y le saco todo lo de adentro. O directamente hago dos puentes. Elimino lo que es la conexión a la pared, hago dos puentes y los coloco a la parte de la conexión que tiene de entrada, ¿sí? Y mando el voltaje 5 voltios directo a los conectores. ¿Qué hago yo? Pongo un cable USB, lo conecto a un cargador, y lógicamente agarro la batería, la pongo ahí y listo. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en esto sabemos que esos cargadores no sirven para nada. Entonces yo les elimino el sistema de 220, lo pongo en corriente continua y lo utilizo como cargador general. Otra cosa que también hago es comprar, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por acá, lo que es el cargador de baterías, que ya viene con bastantes modelos, ya viene con bastantes cosas. O si no, me puse a inventar en su momento a sacar los conectores de las placas muertas, de las placas que son así como esta, ¿verdad? Cortaba, no me importaba, cortaba todo el cuadrado y lo que hacía era adaptarle cables finos a la parte de lo que es el positivo y el negativo. Eso lo adaptaba a un cable USB y yo lo que hacía era agarrar la batería y la pegaba ahí directamente y ya la batería me cargaba. Eso, si yo no tenía, uno a veces quiere inventar más de lo que hace, pero básicamente todo eso se puede cargar con la punta, las puntas del multímetro, amarro o muerdo con los cocodrilos, muerdo las dos puntas y lo que hago es pegar las puntas en cada uno, sabiendo cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque si no, causo un corto. Entonces, de esa manera yo, inventando, inventando, dañé una fuente de alimentación de donde después me quería colgar. Después, tú ves, llega a tener cuatro fuentes de alimentación, tres dañadas y una que la pude recuperar. Después, ya después que tenía otra fuente de alimentación más profesional, ¿sí? No. No, te explico. No puede consumir 9 volts. Aquí te voy a aclarar esto. Yo puedo poner a cargar un teléfono que tenga turbo power o carga rápida o carga super rápida o carga ultra rápida, como ya le están llamando cada vez. Y sí, el cable puede mandar, o el cargador, si tiene los 9, hasta 12 voltios. Es decir, 5, 9 o 12. Sí, pero, pero, te lo voy a decir más rápido porque esto yo lo explico como en la cuarta clase, quinta clase, pero aprovechando tu duda. Todos los teléfonos tienen en su pin de carga, vamos a verlo aquí rápido. Todos los teléfonos tienen en su pin de carga, ven que tienen, algunos tienen 5 contactos, otros tienen 7, otros tienen 9. Pero, básicamente, la mayoría de los pines de carga traen 5 contactos, ¿sí? 5 pines de carga. Cuando hablemos del pin de carga, hablamos de los pines de atrás. Ya le decimos al mal llamado pin de carga porque ya quedó así, pero esto es un conector de carga, ¿sí? Entonces, todos tienen 5 patas o 5 contactos, 5 patas, ¿de acuerdo? 5 patitas. Vamos a obviar estas dos. Anteriormente, este que está aquí, el que estaba al lado del negativo, era un teléfono, era un pin de carga neutro. No tenía información, no tenía carga, no tenía nada. Muchas veces hasta lo obviábamos a desoldarlo porque sabíamos que no hacía nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el positivo, está el TX, el RX, el neutro y el negativo. TX y cuando yo hable de TX y RX es de emisión y transmisión. ¿Qué significa? Datos, ¿sí? Datos USB. Cuando conectas un cargador aquí, un cable y conectas el teléfono a la computadora, si no tiene estos dos señores conectados, la computadora no lo va a reconocer. Entonces, estos dos son muy importantes para eso. Bien, pero ahora vamos a hablar del neutro, ¿sí? Después del 2016, 2017, empezaron a salir los teléfonos carga rápida y turbo power. Ah, ¿qué hicieron los fabulosos ingenieros? Tomaron ese pin que era neutro y ya lo convirtieron en un OTG, ¿sí? OTG significa que este va a una línea o un controlador que se llama OBP, que creo que lo hablamos en la primera clase. Se llama OBP, Over Voltage Protection. ¿Qué significa? Que este señor manda información y recibe información. Es decir, él es un lleva y trae. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas un cable USB que manda corriente, él te va a dejar pasar la corriente. Pero ahora, con estas versiones de lo que tú me estás preguntando, este señor también pasa voltaje. Cuando este señor y estos dos señores están bien conectados, están bien puestos, ¿sí? Pasan entre 9 y 12 voltios dependiendo el equipo, dependiendo el cargador. Repito, el OBP, ¿qué hace? El OBP recibe la información que pasa por el OTG. ¿De acuerdo? Cuando el OBP recibe esa información, activa la carga rápida, súper rápida o turbo power. Por eso es que esos tres señores tienen que estar bien conectados. Cuando hablamos de los cinco, ojo, claro, lógicamente los pines que tienen más funcionan de otra manera. Pero como estos C que son los más comunes para todos, lo estoy explicando de esta manera. Positivo, TX, RX, OTG y negativo. Pero este señor en específico es el que manda la información al OTG. El OTG detecta que está entrando un voltaje, ya sea de 9, 12 voltios, ya él recibe esa información, pasa al controlador de carga y el controlador de carga recibe su carga total junto con RX y TX. Entonces ellos completan el circuito para hacer la carga rápida. Si alguno de ellos falta o está mal soldado, no hay carga rápida, no hay turbo power, no hay nada de eso. Entonces, ¿por qué el autorado dice que el OTG lleva y trae? Porque cuando yo conecto un mouse, cuando yo conecto un teclado, o cuando yo conecto algún aparato inalámbrico, el OTG, el OBP, perdón, recibe la información es que ese señor está necesitando voltaje. Entonces, ¿qué hace el OBP? Empieza a sacar voltaje del controlador de carga o de la batería, la suministra a ese señor para que ese señor suministre lo que esté conectado a él. Por eso es que del 2017 para acá, nosotros podemos utilizar un mouse, podemos utilizar un teclado. Por eso el J7 2015, del J7 Neo para acá, creo que el J7 2016 también, no estoy muy seguro, ya se le puede conectar teclado. ¿Por qué habilitaron esa tecla? ¿Por qué? Porque antes tú podías conectar un mouse, pero no pasaba nada, no lo podías manejar. De acuerdo, después a las actualizaciones de software y todo eso que implementaron en ese circuito, ya pueden utilizar mouse y teclado, y el teléfono administra ese voltaje para que pueda ser usado. Así que, respondiendo a tu pregunta, ¿si se le puede cargar 9 y 12 voltios? Si lo que me estás queriendo preguntar es que un teléfono jala 9 voltios, no. No, ojo, cuando los circuitos del LCD, que es lo que más consume voltaje, necesita tener unas bobinas, ¿verdad?, que elevan el voltaje hasta 25 voltios para poderle dar la luz al backlight para que se pueda ver. Ahí se manejan hasta 27, 25, 24 voltios, pero si lo que me pregunta es que un teléfono puede manejar 9 voltios, no. ¿Si? Y de 12. De hecho, tu cargador original, ya sea de los Redmi, de esos teléfonos nuevos, tu último grito te dice que tiene 9 y 12 voltios, pero eso lo activa, no es, o sea, ok, te vuelvo a explicar aquí algo, creo que me faltó. Siempre, siempre, no importa que el cargador te diga 24 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 5 voltios, todos los cargadores te van a decir 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, ¿si? ¿Qué significa? Todos los cargadores tienen estas patas, tienen estos cables, perdón. Tienen 4 cables, ¿si? La mayoría de los cargadores y todas esas cosas, ¡uy! Está en corto. La mayoría de los cargadores y esas cosas tienen 4 cables, los cargadores originales, ¿si? 4 cables, pero aquí está TX y RX, ¿de acuerdo? De acuerdo, información, el cargador no necesita datos, no va a mandarte datos, él te va a mandar voltaje, ¿si? Esto lo pueden ustedes verificar con algún cargador original, que se le haya roto el cable, que se le haya roto la punta y lo van a medir. En algunos cargadores no les va a mandar voltaje, ¿por qué? Porque si estos dos señores no tienen conexión al teléfono, entonces no, él va a mandar el pulso. Ahora explico bien eso. Positivo y negativo, siempre va a ser rojo y negro. Por el rojo y negro siempre van a haber 5 voltios. Repito, por el rojo y el negro siempre van a haber 5 voltios. Cuando el OBP activa el Turbo Power o la carga rápida, empiezan a salir los 9 y 12 voltios por acá. Repito. Positivo y negativo, positivo y negativo, siempre va a ser 5 voltios. Eso nunca va a variar, ¿si? Los componentes que tenemos en lo que es el circuito de carga o este tipo de cosas, siempre va a tolerar los 5 voltios. Este es un OBP. Aquí siempre van a pasar 5 voltios. Este señor manda la información al controlador de carga, este manda el pulso, este manda la información y empiezan a entrar. Ve que anteriormente estos diodos no estaban. Esos diodos funcionan como protectores a dicha carga. Y soportan hasta 2 y 24 voltios de entrada, no de que van a administrar 24 voltios. Eso se habla por recalentamiento o sobre voltaje. Cuando hay un voltaje más de eso, él se rompe. Entonces pasa por la serie de resistencias o bobinas y manda la información al controlador de carga. Repito, por positivo y negativo siempre van a ser 5 voltios. Cuando el OBP informa, avisa, recibe que el pulso está, entonces por este señor, estos dos señores empiezan a pasar hasta 12 voltios. Que es lo que activa la carga rápida. Si estos señores en el pin de carga no hay una detección, el OBP no lo detecta porque lógicamente el pin de carga está mal soldado, está dañado, está sulfatado. Entonces no lo activa, el cargador no lo manda. Incluso desde hace un tiempo para acá, en los cargadores originales del iPhone o de los iPad o de los iMac, tú lo puedes conectar a la pared. Y si él te manda un pulso, cada cierto segundo, cantidad de segundos, él manda el mismo pulso. Si no manda el pulso y no hay nada que lo reciba, el cargador no está consumiendo absolutamente nada. Porque ya viene preparado para eso. Y muchos cargadores originales lo hacen. Siempre hemos sabido que anteriormente los cargadores se dañaban por estar conectados a la pared. Consumían voltaje, consumían vatios por estar conectados a la pared. ¿Quién de nosotros no deja un cargador conectado? Hay algunos que no. Yo siempre dejo cargadores conectados por todos lados. Pero los cargadores originales últimamente o en los últimos años, por decirlo así, ya lo que hacen es mandar un pulso. Eso lo sacó iPhone o Apple. Mandan un pulso. Y si ese pulso es como un sonar. Si no llega a ningún lado y no regresa información, él no manda voltaje. Apenas tú conectas un equipo celular que tenga los fines de carga bien, que tenga lo que él mande el pulso, ahí mismo el cargador suelta la carga. Y el teléfono empieza a cargar. Pero mientras no se haya un pulso nuevo, mientras no haya una continuidad en el pulso, él no va a mandar el voltaje. Por ende, no va a consumir nada. Por ende, el cargador no se daña, no sufre, no se recalenta, ni pasa nada. ¿Sí? Respondí a tu pregunta. ¿Te quedó alguna duda? Si te quedó alguna duda, pregúntala. Perfecto. Siempre queda una duda, me la hacen saber. Si alguno tiene una duda, pregúntenla ahora, pregúntenla mañana, cuando quieran. Entonces, vimos ya lo importante que es tener una fuente de alimentación. Vimos lo importante que es tener un tester multímetro y un tester USB. El multímetro y el tester USB se puede adquirir. Es bastante barato. Aquí, por cierto, tenemos a Lorena, que ya es proveedora de esos servicios. Se comunican con ella, vean cómo lo manejan. No he tenido la posibilidad de trabajar con ella, ni de hablar bien con ella, cómo vamos a hacer. Así que, bueno, si quieren, esperan un poco y después vamos a canalizar eso. ¿Les quedó alguna duda, muchachos? ¿Algo que aclarar? Por mi parte, la clase de lo que es las tres cosas que vimos, habría más que aportar, pero ya son cosas que van fuera de lo que estamos viendo, de lo básico. Lo demás lo podemos ir viendo ya a medida que vamos avanzando en el curso. Si tienen una duda o alguna pregunta, háganla ahora. Mira, yo, yo ahora, yo lo que uso es puro unit. Unit, no sé, es el logo rojo que dice unit, guión T, unit. Esa es la marca que para mí mejor me ha servido, mejor calidad, mejores mediciones, mejor muchas cosas. Anteriormente usaba Jackson, pero hace ya tiempo que no la uso. Mira, con las Jackson me fue bien, de verdad que no tuve problema. Lo que no me gustaron fueron las fuentes de alimentación, Jigua. Hay unas Jackson que son muy desechables, que si me la preguntan a mí, para empezar, no la recomendaría, pero va mucho al presupuesto de la persona. Por ejemplo, hay unas Jigua o hay unas Jackson que son económicas, que si le tienen los cuidados necesarios de no estar cargando batería, de no estar dejando un teléfono en corto conectado, de no estar pegando las puntas a cada rato o innecesariamente. Porque básicamente en esa se puede medir el amperaje o miliamperaje directamente con las perillitas. O sea, no como esta que yo tengo que pegar el corto porque ella tiene protección a sobrecorto. Si yo pongo un corto, ella simplemente me corta el voltaje y no pasa nada. Así que yo de recomendarte, te recomendaría un IT. Es un poco costosa, pero cero problema. Igual que la estación de soldados, yo tuve una Jackson que me duró dos años y nunca me jodió. Y le di palo. Después me compré otra... Una... Una Bacon. Y después me compré la T26. Ya son cosas más profesionales. La Bacon, yo la recomiendo mucho, pero la Bacon es solamente cautín. Así que si están buscando algo que sea pistola y cautín, yo les recomiendo ahorita la marca Subon. Está saliendo muy buena. Yo tengo mi estación de soldados Subon. Calidad, no tiene nada que envidiarle a las profesionales como la Quick. Lógicamente la Quick es mucho mejor, tiene mejor flujo de aire, mejor temperatura, más firme. Pero hasta ahora hago iPhone, hago de todo con esa Subon y perfecta. Algo que sea... Algo que sea... Mira, en ese caso, en ese caso, no sé si Lorena quisiera mandarnos una lista de lo que ella maneja de las estaciones de soldados, esas cosas, por el grupo. Ahí puedes analizar más o menos los precios de Formosa. Creo que es un poco más económica que la que puedes conseguir acá en Capital. Y ahí vas comparando. Por ejemplo, yo tengo quien te venda una Quick que trae pistola y cautín. Está alrededor de 30.000 pesos. Pero es algo que te va a quitar todos los problemas. Sí, digamos que es una fuerte inversión. Pero es algo que para empezar te va a andar como piña porque se la conseguía un amigo y está re chocho con esa porque no le ha dado problemas. Las puntas son buenas. Las puntas después son caras. Ese es el tema con ese tipo de máquinas. Pero si tú te pones a buscar una estación buena como una Jackson 881 o 802, que son las que yo puedo hablar, que las que yo usé, dentro de precio, precio, producto, están muy bien para empezar. Pero estamos hablando ahorita como de 15, 18 lucas. ¿Entiendes? Claro, lógicamente, la que te estoy hablando de la Quick vale casi el doble, pero es algo que no te va a dar problema. Creo que no jodan muchísimos años. Pero esas Jackson que te estoy diciendo, para empezar, van muy bien. Y repito, todo va dependiendo también del cuidado que le dé uno. Porque tú puedes tener una Quake, puedes tener lo que sea, pero si no cuidas las puntas, si no cuidas de estarla apagando en el momento que está caliente, se te va a dañar igualito. Esos cuidados y esas cosas las vamos a ir viendo a medida que pase el curso. Por ejemplo, yo les dije que la fuente de alimentación tienen que cuidarla en el aspecto de que no carguen batería o por lo menos no duren mucho rato cargándola. Vean si la batería está consumiendo o si la batería está en corto. Yo dañé la mía porque yo la puse a cargar y me fui. Cuando yo llego, resulta ser que la fuente está apagada y veo que la batería está ahí. Cuando voy a ver, la batería está en corto. Claro, lógicamente el corto, la fuente aguantó lo que tenía que aguantar, pero no aguantó lo suficiente. Y estuve como una hora afuera. Entonces, nunca dejar cargando una batería, nunca utilizar la fuente en algo que no sea de teléfono para no darle como que un uso extremo, destaparla, soplarla con algún coso que sople, que mande aire porque se llenan de polvo. Esos son los cuidados, por ejemplo, para ella. Y por supuesto no estar conectando nada o poniéndola en corto a cada rato. Son los valores que por lo menos pueden irla cuidando para que a ella le dure más. La UNIT que yo tengo tiene aproximadamente 3 años. Va para 3 años. Y esa fuente va como piña todavía. Mira, uso... Este es el que tengo conectado ahorita a la computadora. No sé si lo ves aquí. A ver, ¿dónde está? Por acá. Yo uso este, que es profesional. La verdad cuesta como 15 lucas más o menos debe estar. Y uso también el Sunshine, el N17. Que se me dañó en la semana pasada, que se me dañaron varias cosas. Se dañó a la nada. Le fui a cambiar la batería, no prendió más. Y ya le pegué la fuente, ya le hice de todo, lo revisé, no prendió más. Ese Sunshine también te lo recomiendo. Este porque, claro, tiene la cosa que lo puedo conectar a la computadora. Puedo ver valores de diferentes cosas y diferentes vectores. Es algo más profesional. Pero ese Sunshine N17 va como piña. Va muy bueno. Hay otros que también son de marca UNIT, que son más baratos, también son multirrango y son de 4 dígitos. Si vas a invertir en un multímetro, inviertan en uno que les dé por lo menos 4 dígitos. Como les expliqué, 4 dígitos, valores más precisos. Bueno, muchachos, ¿alguno que tenga alguna otra duda? Jonathan. Seguro. Ryan. Bueno, mañana, el viernes, el viernes vamos a hablar sobre la estación de soldado y voy a enseñarles y vamos a ver las técnicas y el cuidado de las puntas. Lo que te está pasando en esa punta es que está mal cuidada. Esas puntas de cerámica son buenas. Ojo, son buenas por un tiempo. Si no las cuidamos y no le damos el uso y el cuidado que es, duran menos que un pego en una bolsa. ¿Sí? Ahí ya fallaste. No les recomiendo virulana para los que utilizan, para los que utilizan, les recomiendo esto. Yo antes utilizaba virulana y ahora uso esto, la esponjita que traen las estaciones de soldado. Las mojan con agua desmineralizada y las puntas le quedan un espectáculo. Sí, porque yo esa, cuando yo tenía esa, cuando yo usaba, cuando yo usaba esas estaciones de soldado, yo usaba las de cerámica. Hay unas puntas, hay unas puntas bacon que también son buenas para esa. Son un poquito costosas con respecto a esa, ¿no? Una punta bacon de esa cuesta como 1800, 1400, algo así. Pero son buenas. Pero si no las vas a cuidar. Y esas puntas tienen que usarla, esas puntas tienen que usarla a 350 grados. Es que todos la usamos, todos la usamos. Lo que pasa es que ya uno a medida que va usando y va viendo, va viendo, va viendo, y cuando vengamos a ver, las puntas están desgastadas. Otra de las cosas que, es más, ya yo no tengo ni siquiera virulana aquí en la mesa. Uno de los errores que cometemos con la virulana es que cuando la vamos a limpiar, le damos duro y la llegamos hasta abajo y suena así cuando está pegando del metal. Y ahí se van partiendo. ¡Michel! Lorena Bueno, manda, manda, manda por lo menos lo que tengas así, lo que ya escuchaste, lo más necesario, lo más básico, lo que tenga la estación de soldado y esas cosas como para ir checando también. Bueno, bueno, perfecto, 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 bueno chicos, si no tienen más dudas ni más cuestiones, Michelle, Brian, perfecto, perfecto, igual paso el video por el grupo, por si tienen alguna duda, pues lo vean y vayan analizando. Bueno chicos, gracias por haber asistido, nos vemos entonces el día viernes a la misma hora por el mismo canal. Chau, chau.